Por este tema, un tema que ha suscitado cierta polémica como es la concurrencia competitiva a la que queremos que accedan las asociaciones, tanto del ámbito cultural como del ámbito de las asociaciones sociales, como del ámbito de los artículos. Lo primero que quiero dejar claro es algo, y es que la concepción de las asociaciones o principales asociaciones por concurrencia competitiva, de lo que trata es de que esos fondos se repartan correctamente para todo ese tipo de actuaciones culturales, sociales, deportivas y que sirvan como apoyo a sus actividades. Pero bueno, creo que hay que tener en cuenta que las subvenciones municipales no pueden ni deben ser el único sustento que tienen las programaciones de las asociaciones y grupos ni tampoco se deben convertir en los pagos fijos, previsibles, pagos fijos anuales, sin el control de los programas que después se desarrollen. Pero luego, les puedo asegurar que, lejos de lo que se está diciendo, la concurrencia competitiva no va a llevar a la pérdida de las subvenciones, sino que la concurrencia competitiva va a llevar a que se puedan solicitar estas subvenciones, evidentemente acompañadas de una programación que justifique adecuadamente la conveniencia de que se haga ese gasto de dinero público. Es más, les adelanto y lo digo, se lo hemos dicho a las asociaciones, pero parece que es más el ruido que confunde que lo que les tratamos de hacer llegar. Les aseguro que algunas de estas asociaciones y organizaciones van a poder haber aumentadas esas partidas a sus actividades, naturalmente, dependiendo de los puntos que consigan en función de los méritos que obtengan por la cantidad de propuestas. Lo hemos explicado, además, esto no quiero volver a repetirlo, pero así lo hacíamos constar en nuestro programa electoral, ¿no? Que, desde luego, para nosotros, no sé para otros, pero otros partidos pueden hacer lo que quieran, pero para nosotros, nuestro programa electoral es un compromiso obligado porque, además, son propuestas que la gente ha leído y por ellas entendemos que se nos ha votado. Entendemos, por tanto, que el cambio de sistema puede generar algún tipo de dudas entre estas asociaciones y entre los programadores, porque después de muchos años, lo que simplemente ellos sabían siempre que contaban con ayudas fijas cada año o que incluso estas se incrementaban sin ninguna justificación, como ocurrió el año pasado, con algunas de ellas, para las que se aumentó en un 40%, alguna subvención de las que tienen estas asociaciones, el año pasado, curiosamente, año electoral, se aumentó un 40% sin ninguna justificación. Bueno, pues puede a lo mejor entender que esto tenga algo que ver con el desasosiego que tienen en algunas asociaciones culturales pensando que esto no va a volver a suceder. Es decir, si hay un aumento del 40% es porque han conseguido suficientes puntos como para que la cuantía de su subvención se incremente en ese porcentaje. También quiero hablarles de esas campañas de recogidas de firmas, de divulgación a través de las redes sociales, que estamos viendo y que se están produciendo.